¿Qué tal amigos? Estamos otra vez desde Smart City Expo Latam Congress 2018 en la Ciudad de Puebla y estamos con Darcy Olmos de Airbus, que es director de nuevos negocios, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que nos va a contar es súper interesante porque habla del tema de movilidad aérea urbana. Exacto. Bueno, cuéntanos porque todos imaginamos, ahí tenemos, platicábamos antes de que empezáramos a grabar, tenemos ideas acerca de qué es los supersónicos y que ya van a estar mañana y vamos a tener nuestro auto en nuestra casa volador, etcétera. Pero cuéntanos más bien qué es lo que Airbus está contemplando para avanzar en el tema que indudablemente va a suceder. Sí, bueno, primero que todo quería dar las gracias por la invitación. Dar las gracias, bueno, no solo a ti, pero también a tu equipo que está, bueno, me imagino aquí atrás. Está ahí atrás, pero sí están conscientes. Por, bueno, por este evento que yo creo que es muy importante, es la primera vez que participo. Y a lo mejor antes de empezar con, digamos, con el speech, sí, mi título es director de nuevos negocios, pero del Urban Air Mobility, que viene a ser la movilidad urbana, pero en la tercera dimensión. Sí, y de aplausos por ese tema. Exacto, incluso digo, lo voy a hablar ahora, está todo súper coordinado. Exacto. Y bueno, y la idea en general es eso, tratar de ser algo complementario a los modos de transporte inteligente que hoy día existen. Porque nosotros pensamos que una ciudad que se dice inteligente, o que quiere ser inteligente en el futuro, la inteligencia no necesariamente en dos dimensiones, también es en tres dimensiones. Entonces yo creo que Airbus, como una compañía que tiene décadas de experiencia en la movilidad y sobre todo en trabajar con gobiernos. Exacto. De hecho Airbus, como anécdota, gran parte de la propiedad de Airbus es un gobierno europeo. De hecho es una de las únicas empresas realmente europeas. Entonces ahí yo creo que hay una expertise fuerte, en el cual Airbus dice, bueno, nosotros tenemos esta expertise, ¿por qué no proporcionamos esta innovadora solución para solucionar los problemas de medio ambiente, los problemas de tráfico, los problemas de congestión? Y sobre todo, los problemas relacionados a lo que diríamos en inglés, los pain points de los ciudadanos. Sí. Es decir, el ciudadano que pasa mucho tiempo en tráfico. En el auto y... Por ejemplo, claro, hay ciudades que son al año entre 1.500, 3.000 dólares. Sí, ni hablar en la Ciudad de México, por ejemplo, que es de donde está basada la revista, pues es una regla casi que hagas una hora de trayecto de la casa al trabajo y otra de regreso. Entonces al menos, al menos son dos horas diarias. Exacto. Entonces en ese sentido, a veces en vez de pensar, como dicen, de hacer más de lo mismo, a lo mejor hay que pensar en hacer más de no lo mismo, pensar un poco más en oro de boxeo. Exacto. A pesar que muchas veces, incluso la aviación se pensó como una visión, como un sueño en su momento, pero ahora está súper democratizada. Incluso aquí hay compañías que son muy buenas en clientes de Airbus que han democratizado el tráfico aéreo y permite al ciudadano común poder acceder a la movilidad aérea de alguna forma más eficiente. Ahora, en ese punto lo que es interesante es que esta idea o este concepto siempre se posiciona en cuatro o cinco tendencias que son mundialmente importantes. La primera es la demográfica, porque como saben, hoy día somos entre 7 o 7,5 billones de habitantes. Sí. Está pronosticado que en los próximos 20 años seremos alrededor de 9 o 9,5. Así es, sí, sí, sí. Ahora, eso en teoría, si el crecimiento demográfico fuese homogéneo y sustentable, no habría problema. Pero el punto es que 60% de la gente que va a estar, digamos, viviendo de los 9,5, van a ir en las megaciudades. Exacto. Entonces, eso sí, ya tenemos hoy un problema de movilidad, ese problema de aquí a los 20 años se va a incrementar. Se va a incrementar. Se va a incrementar, se va a aumentar, claro. Entonces, tenemos que empezar desde ya a pensar en soluciones de mediano y de largo plazo para poder, a lo mejor, solucionar o mejorar los problemas de movilidad. Y es que todos vemos esas películas, digamos, de ciencia ficción del futuro, donde ya hay muchos autos voladores, etc. Hablar, no sé, de El Quinto Elemento, por ejemplo, me recuerda esa película en particular, pero hay muchas otras que ven a los autos voladores, pero que implica, la verdad, implica una nueva infraestructura, una nueva forma de pensar la movilidad y la ciudad en sí, ¿no? Y Airbus está precisamente pensando ahorita en eso. Exacto. Ya están viendo cómo vamos a estar elevándonos del suelo, pero no es nada más eso. Mira, esto es un punto súper importante porque, en general, la apuesta que tiene Airbus, es decir, tenemos que pensar como un ecosistema. Quiere decir, sí, efectivamente, nosotros tenemos mucha expertise en integración de tecnología, lo que en este caso lo llamamos la plataforma. Sí. Pero la plataforma, para que pueda volar, necesita infraestructura. Así es. Necesita reglamentación que sea innovadora. Necesita manejo de tráfico aéreo y necesita, si hoy día estamos, como yo decía anteriormente, las cuatro tendencias, que es la demografía. La digitalización de casi todo, los objetos conectados y, por sobre todo, a lo mejor un acceso a la información de los ciudadanos que va a estar más masificada. Ajá. Todas esas tendencias dicen que esto también va a impactar a la movilidad y la movilidad aérea. En ese sentido, nosotros, como decíamos, es plataforma, infraestructura y también hasta el punto de la aplicación. Bueno, de hecho, a pesar de que esta visión, como decías tú, de lo supersónico, nosotros tratamos de ser muy serios y pensar que es algo más mediano, a lo mejor tiene que ser algo estratégico constante. Hoy en día tratamos de evolucionar otra solución que ya existe en Ciudad de México, que es con mis colegas de Boom, que es una aplicación que tú la descargas. Sí. Y puedes volar, por ejemplo, de Ciudad de México al aeropuerto, un trayecto que puede tomar dos horas, que toma diez minutos. Sí, y puede tomar dos o tres horas, dependiendo de cómo estemos, el tráfico, si hay algún bloqueo, etc. Y por un precio aparte, súper conveniente. Entonces, mis colegas de Boom están haciendo un trabajo magnífico porque están cada vez llevando, transportando más y más gente. Pero entonces, ustedes ya están incluso operando servicios como este en algunas otras partes del mundo. Sí, claro. Estábamos operando en México, en Brasil, y bueno, el plan estratégico también contempla otra ciudad en el futuro. Entonces, la idea es, a lo mejor, en una primera instancia, no sobreprometer, pero sí tratar de trabajar con los gobiernos locales, con los alcaldes, con los ayuntamientos, con los jefes de planificación. Porque nosotros pensamos que, si queremos proporcionar una solución, lo primero que hay que hacer es escuchar. Escuchar los problemas de la ciudad, los problemas de la región y los problemas del país en términos de la movilidad, para ver cómo nosotros podemos proporcionar una solución como un servicio, a lo mejor, o como una solución íntegra. Y eso por eso yo creo que este tipo de evento es importante, para poder dar a conocer esta idea, que no es un avión, que no es un dron, pero es algo que puede ser más real como un tema complementario para los problemas de movilidad urbana. De hecho, lo llamamos esto el sistema de sistemas, porque el sistema actual, que es el metro, el tren, el automóvil, etc., ya es un sistema. Y nosotros queremos proporcionar un sistema, un sistema que pueda ser una opción complementaria para resolver este problema, digamos, de movilidad urbana. Sí, exacto, pero como dices, hay todo un ecosistema, ¿por qué? Por ejemplo, en lo que mencionabas en principio, la parte de legislativa, ¿no? ¿Qué tantos problemas hemos tenido en muchas ciudades del mundo, por ejemplo, con sistemas como Uber, ¿no? Que llegan, son muy disruptivos, alteran el entorno normativo, etc., provocan problemas y conflictos sociales. Y bueno, esto que es mucho más disruptivo, pues obviamente debemos pensar antes de lanzar un servicio ya integral, ¿no? Claro, y qué bueno que tocan ese punto, porque, bueno, nosotros evidentemente sí vamos a tener una plataforma, eso. Pero nuestro expertise como empresa es más como un ecosistema, en términos, o sea, nosotros ya Airbus fabrica satélites, fabrica aviones, aviones militares, aviones comerciales. O sea, en el fondo, nuestra misión es We Make It Fly, o sea, todo lo que vuela, nosotros tenemos un core competence que es muy importante. Y no tan solo eso, porque ya tenemos un core competence con los gobiernos y ya trabajamos aquí con México, con distintas, digamos, localidades. O sea, hay un vínculo fuerte. Entonces, creemos que sí podemos entender el problema como una solución vital, a mediano, a corto plazo, como te decía, con Boom. Sí, sí, sí. Y que yo, para mí, va más allá de una aplicación en sí. Exacto. Que, en cierta forma, dependiendo, bueno, el feedback que puedan tener los ciudadanos, es solo una parte para poder solucionar. Y cuando digo solucionar, no es solamente solucionar, pero también va la pregunta ¿qué costa? De acuerdo a las estadísticas, por ejemplo, que nosotros manejamos, creo que, por ejemplo, construir un kilómetro de carretera, o construir un kilómetro de línea férrea, está entre 1 y 10 millones de dólares, por ejemplo. Y si uno ya te va, por ejemplo, al metro, estamos hablando entre 10, 100 o 150 millones de dólares. Sí, sí, sí. Incluso hay otra alternativa, hoy día, que se proponen más innovadoras, que, bueno, no quiero dar el nombre, que ya estamos hablando de 400 millones o 300 millones de dólares por kilómetro. Entonces, eso, yo creo, para una región como la nuestra, como Latinoamérica, en la cual, bueno, el financiamiento no es que, ¿sabe?, caiga de los árboles. Es como se decir, que no sobre ese dinero para... Es algo que nosotros deberíamos pensar, ¿sabe?, si en la infraestructura, si a lo mejor la infraestructura tiene que ser más modulable, o un costo que sea más accesible. O sea, todos estos temas, yo creo que es interesante hacer un tailor, como irían a lo que es la realidad de nuestra región, de Latinoamérica, más que lo que muchas veces tendemos a hacer, que es copy-paste. Sí. Porque muchas veces, cuando copiamos y cuando vamos a pegar, damos cuenta que el traje no sale. Sí, la pieza no embona en el lugar. Entonces, en ese sentido, claro, y una de las cosas que yo, bueno, voy a intentar hacer, es escuchar, tratar de ver cómo se podría trabajar con la gente acá en México y en el resto de Latinoamérica. Y, bueno, abierto a tratar de ver qué solución se podría hacer para llevar esta visión, este sueño a la realidad. A la realidad. Y en una región que, ¿por qué no? No está en Europa o en Estados Unidos, claro, ¿por qué no? Y desde el comienzo. Exacto. Pues muchas gracias, Darcy. La verdad es que estamos impactados. Te comentabas ya hace un rato que ya hemos visto otras empresas que están tratando este tema, pero la visión que tienes de este ecosistema nos ha parecido interesante precisamente porque no dejas fuera estas piezas que a veces se nos olvidan y pensamos, como te decía hace un momento, que nada más es ponerle alas a tu auto y vámonos. Y no, la verdad es que es mucho más. Entonces, pues vamos a esperar a que Airbus nos invite ahora que se inauguren estos servicios allí en alguna parte del mundo, ojalá sea en América Latina, y seguirte viendo por aquí. Sí, claro, yo encantado, ¿no? Por la oportunidad de poder hablar y, como te digo, nuestro equipo de movilidad urbana aérea de Airbus está más que contento de poder escuchar o trabajar con cualquier tipo de, me refiero, de gobierno o alcalde que quiera comenzar a reflexionar este tema para poder tenerlo, pero de una forma eficiente. Exacto. Estaremos al pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, amigos. Nos vemos en otra edición de Café Hugo. Bye. Chau.